Música Ella me dejó a luchar Ella me dejó a luchar No es la primera vez Que he bandido a esa mujer Mientras tanto yo te amar Y yo te estaba enamorada Pero ya yo me cansé De tanto que la esperé No volveré Tú eres bandida Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Tú eres bandida Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Por eso vete 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 de mi vida Vete 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 de mi lado No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Por eso vete 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 de mi vida Vete 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 de mi lado No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Bandida Bandida Tú eres bandida Tú eres bandida Bandida Vete, vete a mi lado Tú eres bandida Eres tú la bandida Bandida No vuelvas a decir, baby Tú eres bandida Y yo me recuerdo yo Bandida Pero mira, mira, mira que bandida Tú eres bandida Que bandida Esa mujer Fusilato Ataca, ataca Bandida ¿Vete de mi lado? ¿Vete de mi lado? Bendida ¿Vete de mi lado? Sin ¿Vete de mi lado? No voy a decir, baby Tú eres bandida Tú eres bandida Si eres bandida, yo te veré llanando cuando veas tu bandida. Por eso vete, vete, vete de mi vida. Vete, vete, vete de mi lado. No vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más. No vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más. No vuelvas más. No vuelvas más.